Muy buenas seguidores del cromo y el fútbol en general, hoy tenemos en el canal un vídeo algo especial en el que vamos a hacer un food draft pero este food draft será real, con cromos reales y nada, básicamente si alguien no conoce que es un food draft en el food draft se eligen 5 cromos que aparecen en la pantalla, se elige uno para quedarte en tu equipo y a medida que vas abriendo sobres o te van apareciendo jugadores, completas un equipo de 11 con un banquillo de creo que son 6 jugadores así que nada, vamos a abrir el primer sobre y vamos a ver que cromo elegiríamos de este sobre luego al final veremos como quedaría nuestra plantilla en food draft aquí tenemos a Budeski, a Haltfredson, a Wilson, a Cazorla y a David Alaba pues creo que nos vamos a quedar con David Alaba del Bayern de Múnich así que vamos a dejar esto por aquí para que nos entren todos los jugadores vamos a dejar a David Alaba por aquí de lateral vamos con el segundo sobre tenemos el escudo de Bélgica aquí tenemos a Ignacevic y Beresuzky Lechis y Prinsky Granit Saka Adam Pinter pues creo que de este nos vamos a quedar con Granit Saka vale pues como he dicho de este sobre cogeríamos a Granit Saka tengo el ordenador al lado para ir viendo las posiciones de los jugadores le pondríamos por aquí es medio centro vamos con el tercer sobre vale vamos a ir rápido y voy a ver a quien cogemos de aquí aquí tenemos del Grasoper a Daniele de Rossi de la Roma a Chris Bayer del Derby County a Eden Hazard y a Martin Hindler pues bueno creo que de este vídeo vamos a coger a Hazard y vamos a ponerle por aquí de extremo derecho más o menos y vamos con el cuarto sobre aquí tenemos a Yuri Lodgin, portero del Zenit a Edmar del Dnipro a Darren Randolph del West Ham United a Cesc Fabregas de la selección española y a Marco Berratti y Florenzi pues como podréis ver vamos a coger a Cesc Fabregas de la selección española jugador del Chelsea y vamos con el siguiente sobre aquí tenemos a Chalensky de un equipo turco a Volan Babacan y a Kai Lafferty del Norwich City a Ricardo Rodríguez del Wolfsburgo y a Atlan Fiola de un equipo húngaro pues creo que aquí vamos a coger a Ricardo Rodríguez de la Bundesliga vamos a dejarlo por aquí y vamos con el siguiente sobre en este sobre tenemos una carta especial que no sé qué podríamos hacer con ella podríamos elegir el jugador que no que quisiésemos ¿no? bueno vamos a dejarlo por aquí aquí tenemos a Basmas del Dinamo de Kiev a Harkin y a Jusnovic a Las Diarra y a Mathieu Balbuena a Raznan Oskan del Ingolstadt pues vamos a coger a a Raznan Oskan del Ingolstadt que es de la de la Bundes y le vamos a dejar aquí de portero ya tendríamos portero y vamos con el con el siguiente sobre aquí tenemos a Fedor Esmolov de el Krasovnar ruso a Tartieri del Dinamo de Kiev a Roby King a Jordi Alba y aquí tenemos a Adam Slav del Hanover 96 pues me quedaría con Jordi Alba la verdad vamos a dejar a Jordi Alba aquí le vamos a dejar por aquí como si fuese del banquillo vale y nada vamos a seguir este Mehmuk juega en el en el Pescara a Burak Yilmaz y Osakub Oliver Norwood del Reading Giorgio del este juega en el en el Hamburgo y a Bakary Sañá del del Manchester City pues vamos a quedarnos con Giorgio que es de la Bundesliga y nos haría nos haría buena química por así decirlo vamos a ver su posición y le colocamos vale pues aquí tenemos a Giorgio como ya hemos dicho es central así que le vamos a colocar aquí al lado de Ricardo Rodríguez y vamos con el siguiente sobre aquí tenemos a Vincent Company y Lombards Román Zula del Dinifro Glenn Whelan del Stoke City y aquí tenemos a David De Gea de de la selección española vaya y a Thibaut Courtois del Chelsea pues creo que nos vamos a quedar con De Gea vamos a dejarle por aquí en suplentes también suplentes podemos tener 6 hasta 6 vamos con el siguiente sobre Roman Roman Chirokov del CSK una carta especial de una carta especial de Bélgica Vladimir Dárida y David Pavelka la sana de Arraba y Mathieu Balbuena otra vez y Alexander Lacassette de Francia pues bueno yo creo que podemos coger esta carta especial de de Bélgica y poner de delantero a Lukaku vale yo creo que bueno se entiende que si no no tendría posibilidad para coger un jugador aquí y por aquí está Lukaku así que vamos a poner por aquí como si fuese Lukaku vale y nada vamos con el siguiente sobre aquí tenemos a Emil Lenjani del Nantes a Edmar otra vez del Dnipro a Neil McGinn del Alverden a Josip Dirmik del Hamburgo a Rapsan Rad del Rayo Vallecano así que pues nada vamos a coger a Dirmik del Hamburgo que nos hace con penetración y el delantero centro así que le colocaremos de delantero aquí con con Kevin o sea con Lukaku vale le dejamos lo dejamos por aquí luego ya veremos que hacemos nos faltarían tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 nos faltarían dos jugadores de campo así que vamos con el siguiente sobre aquí tenemos a Denizor del Dinamo de Moscú a Michael Kaker del Fenerbahce a Toi Boben del Sunderland a Álvaro Morata de la selección española y a Dembélé del Tottenham Hotspur pues vamos a coger a Dembélé y ahora le vamos a colocar lo dicho aquí aquí tenemos a Dembélé Dembélé no viene de lujo la verdad porque es medio centro defensivo así que le vamos a poner por aquí y nada vamos a seguir con creo que ya sería el último sobre normal de jugadores de campo vamos a ver que nos entra aquí tenemos a Vincent Company y a Nicolás Lombards otra vez aquí tenemos a Pepe por otro lado tenemos a Gerard Piqué y Sergio Ramos a Serdan Sakiri de el Stoke City y a Musa Sisoko del Newcastle pues 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 yo creo que vamos a coger a Vincent Company la verdad vamos a coger a Company y vamos a mover a este central a este lado y vamos a poner a este aquí para que nos dé química con los centrales nos quedarían unos cuantos jugadores de campo en el banquillo así que vamos a abrir un par creo que son cuatro sobre el más aquí tenemos a Loris Canna del Nantes a Sirguson que no sé de qué equipo es a Edwin Kedal del Hamburgo a Kari Arnason del Malmo perdón y a Eden Hazard del Chelsea otra vez ya le tenemos ahí así que pues 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 vamos a coger al medio centro del del Hamburgo mismo y lo dejamos por aquí mismo vamos con el siguiente sobre a ver si nos toca si nos tocase un extremo izquierdo y un lateral de lo que necesitamos estaría bien Oleg Kudmín del Rubín Kazan Pavel Kaderabek del Hohenfein Mikael Lustig del Celtic Mateo Darmian del Manchester United y por aquí tendríamos a Antonson y a Granowski vale pues creo que vamos a coger a a a Darmian si creo que vamos a coger a Darmian y vamos a dejarle por aquí y nos quedarían dos sobres dos jugadores reserva a ver si tenemos suerte bueno chicos estaba no sé que ha pasado que he grabado los dos últimos cromos sin sin grabar o sea que no los he grabado básicamente y bueno pues hemos escogido a a Kevin De Bruyne aquí le tenéis y a Jack Wilser en el anterior paquete vale que tenemos por aquí y nada lo que vamos a hacer ahora básicamente voy a meterme en en una página web en la que puedes hacer tu equipo de FIFA y voy a intentar hacer el equipo con mayor media y mayor química posible y nada ahora lo pondré y y acabaremos el vídeo con esto simplemente deciros que muchas gracias por ver el vídeo que lo compartáis los seguidores de FIFA que conozcáis y de cromos y de fútbol en general y que todos los que veis este vídeo y tengáis canal os animéis a hacerlo la verdad pues está bastante chulo y nada simplemente despedir aquí el vídeo y por último pues eso daros las gracias y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!